muy buenas horas amigos y amigas socios socias del más grande e importante proyecto ganar por siempre para ganar toda la vida bueno hoy me he puesto a revisar la lista para seguir pagando y le he ordenado ya que ustedes no ordenan mucho se olvidan de ordenar y estaba viendo acá algunos usuarios desde el julio no estos usuarios no tienen ni dirección dogue ni güey ni nada no simplemente no sé si se les ha pagado también ni recuerdo bien como son tan antiguos ya no sé si se está pagando es bueno ahí están todos en lista y de ahí hemos empezado ya desde el final es de julio no por ejemplo el amigo ahorita le falta el amigo de julio de julio le falta a paul cash por ejemplo paul cash es nuestro gran socio pablo molina es el desde el 26 de julio este justo estoy por hacerle su pago yo lo estoy agregando a él porque él no se ha agregado yo lo he agregado tiene 20 paypal pero no tiene dirección web no hay donde enviarle acá también hay otros web es toro ruedt jorge toro 350 en paypal acá ver bien y ver estos ya están pagados ya y en el cerrato es mi chino y se le pagó ayer ante ayer y lucas lucas también nuestro gran amigo que nos hemos olvidado no nos hemos olvidado es que no tenía dirección ya justo ya le estoy arreglando ya le puesto en orden porque no había dirección no había nada no sé dónde estaba lucas tiene una inversión de 14 va a recibir un aproximado de 18 dólares ya lengua entonces a lucas le corresponde es el primero no porque nosotros también pero no tienen dirección acá hay un segundo más que es ese que rojas también no tiene dirección web no se le puede pagar 14 dólares y pico acá hay a hilda ferreira también tiene una inversión de 10 este se dicen creo que es en paypal no han puesto esto y también no tiene dirección no se le puede pagar entonces son los que continúan todos pasamos pasamos a otro acá entramos a roxana ya llegó nuestra sociedad nuestra secretaria roxana tan rápido a ver desde que 10 del primero de julio el 29 de julio no también roxana parece que no va más adelante acá está roxana entonces hay en este es pagado este es pagado este de acá de 31 es pagado este si está pagado de ahí pasamos a edi martínez no ese 50 en paypal miren los 50 dólares o sea los capitales mayores claro 50 no es muy en este caso claro porque estamos iniciando se nota mayor pero supongamos que entra un capital de 500 dólares nomás el que entre con 500 dólares va a llevar 40 por ciento 5 por 4 va a llevar 200 dólares entonces vamos que tal de 500 acá no podría llevar bueno entonces ya que se le va tiene un trato especial no cuál es el trato especial que tiene que traer su invitado obligadamente no para seguir pagando porque si no va a desbalancear la caja va a malograr claro ayer se le pagó a alguien no sea se le va a pagar pero un poco más lento a los grandes como ya les dije para que los grandes no lo coman a los pequeños por ejemplo viene otro más grande de 5 mil dólares y entonces nos va a barrer a todos y tus cuentos hacemos quebrar a la caja y el sistema cae justamente es el error de los otros sistemas que los grandes hacen hacen este colapsar entonces ahí donde se vuelven escane esas cosas entonces nosotros queremos cuidar eso no queremos caer queremos proseguir por siempre y para el bien de ellos mismos no su dinero está seguro pero hay que traer el invitado no el invitado para poder para que salga ese no para que se libera este capital entonces ganan a btc todavía va a quedar ahí como les digo son tratos especiales a los mayores y entonces pasamos a patricio patricio ya se le pagó recién pero tiene otro no tan medio especial por eso no se le pagó la vez pasada porque sería ya 30 no eso también no va a ser el sistema hoy acá navegan navegan tiene 18 uaves pero no sé el total en dólares cuánto pidió navegan si te contactas para acomodar y hacerte tu pago también y acá ya se pagaron ayer a ugote también se le pagó todo a ugote está pagado creo que son 11 dólares por ahí revisa bien tus cuentas este jerónimo sergio mora de 50 dólares también es un gran amigo ya se le pagó la primera vez pero como le digo esto ya falta no trato especial para tu bien para tu bien para tu bien de todos para que sigamos adelante y así y adivinen los nuevos ya pedí son de este mes del 4 o 5 de agosto ya para la siguiente lista y amigos entonces póngase en orden y ya va los pagos a los primeros empezando desde el amigo este paul cash y lucas empezando de lucas no se puede pero no tiene dirección desde lucas vamos a empezar entonces estamos en contacto y buen día y ya los pagos va subiendo ahí al facebook al whatsapp